Bueno chicos, igual me presento. Soy Guillermo Valladares. En el tema de las revistas y revistas el día de hoy me ha tocado exponer pues este artículo que titula Prevalencia y Outcomes de Elevación del DIMEROD en Pacientes Hospitalizados con COVID-19. Es un artículo de octubre del 2020 de la revista Arterosclerosis, Trombosis y Biología Vascular. Una breve introducción es de SARS-CoV-2. Ya en realidad introducir tanto el tema es un poco redundante, pero al menos para describir lo que decían en el artículo es de que al menos para junio, el primero de junio del año 2020, describían de que había 6.200.000 casos de COVID y más de 375.000 muertes. Ya para el día de hoy evidentemente eso se ha multiplicado exponencialmente. Dentro del cuadro de COVID ya sabemos que va desde lo leve, moderado o severo, pero también puede tener complicaciones como es la injuria renal aguda y eventos trombóticos, tanto arteriales como venosos. Estos se suelen estudiar pues con exámenes, por ejemplo, como el fibrinógeno, el DIMEROD, entre otros. En este caso en particular vamos a hablar del DIMEROD que hay que recordar que es el principal producto de degradación de la fibrina usado con un marcador de activación de la coagulación y fibrinolisis. Lo conocemos más en lo que es el tromodalismo pulmonar, pero sí se sabe de que se haya elevado en pacientes críticos próximos a fallecer o los mismos que fallecen. Y en el caso específico del SARS-CoV-2 sabemos que dentro de la fisiopatología se suelen observar múltiples microtombos en distintos órganos y sistemas. Entonces, teniendo el problema del SARS-CoV-2, vamos a tomar el DIMEROD y vamos a asociarlo para evaluar justamente los objetivos de ese estudio, que son determinar la prevalencia de elevación del DIMEROD al ingreso y durante la evolución de pacientes hospitalizados con infección por SARS-CoV-2, así como determinar si los niveles elevados de DIMEROD se asocian a un mayor riesgo de presentar eventos trombóticos, enfermedad crítica o muerte. Dentro de la metodología, el tipo de estudio es observacional retrospectivo. El tamaño muestral inicialmente era, bueno, la población era 2.782, se redujo a finalmente 2.377 pacientes hospitalizados con infección que no cumplieron los criterios de inclusión que ahorita voy a describir. El primero de ellos se da a mayor o igual de 18 años, un resultado positivo por PCR en pacientes admitidos en el hospital Langone Health, o bueno, un hospital de la ciudad de Nueva York, en el periodo del 1 de marzo del 2020 hasta el 8 de abril del 2020. Y el criterio que no cumplieron estos 300 o 400 pacientes aproximadamente era tener el valor del DIMEROD obtenido en mayor o igual una ocasión durante la estancia hospitalaria. Entonces, la principal variable que nos interesa es el DIMEROD, para eso hay que plantear un punto de corte, que en el estudio fue 230 nanogramos por mililitro. Esto, haciendo comparación con el LOAISA, no lo tomamos en nanogramos por mililitro, sino en miligramos por litro, pero se aplica de igual manera. Entonces, por debajo de ese valor es normal, por encima es elevado. También ya lo vamos a ver en los resultados de que respecto al valor elevado se subdivide en rangos para ver el riesgo de cada uno. Ya lo vemos de 230 a 500, de 500 a 2.000 y de 2.000 en adelante. Ya lo vamos a ver luego. Bueno, los outcomes que se ven es la mortalidad intrahospitalaria o mortalidad en general. Dentro de lo que es enfermedad crítica lo definen como ingreso a unidad de cuidados intensivos, necesidad de ventilación mecánica, muerte, envío a unidad de cuidados paléticos. Dentro de los que son eventos trombóticos, trombosis venosa profunda, embolismo pulmonar, infarto miocardio, excedente cerebrovascular isquémico o embolismo sistémico. Y la injuria renal aguda, bueno, como ya lo conocemos, el aumento de la creatinina 0.3, mayor o igual a 0.3 o el 50% del valor de creatinina basal o si no había basal, ingreso. Otra cosa que hay que resaltar aquí es que también se tomaron unas variables que les denominaron demográficas, ¿no? La edad, el sexo, la raza, también algunas comorbilidades, hipertensión, dislipidemia, enfermedad arterial coronaria y también se tomaban medicamentos de enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, petabloqueadores, yeca, arados y estatinas. Entonces, teniendo eso, ya pasamos a la parte de resultados en los cuales, pues, de los 2,377 pacientes que les mencioné, 1,823 resultaron con este valor positivo de lo que es el dímero D. Ahí se ve la mediana de la edad en cada grupo. Mencionan de que para lo que son los casos positivos era una mediana de 65 años. Mayores de 75 años eran 498 personas. Y respecto a las enfermedades o las comorbilidades que estaban, sí se describen que eran varias de ellas, ¿no? Por ejemplo, la hipertensión, la dislipidemia. Entre ellos se ha señalado lo que es la enfermedad arterial coronaria. Pero, claro, es más que nada para tener en cuenta qué pacientes tienen predisposición, ¿no? A tener este valor al ingreso, al menos, más elevado. Después, así como las comorbilidades, también hay exámenes que se van a alterar, ¿no? De acuerdo al valor del dímero D, o sea, que son compatibles. Por ejemplo, la ferritina y la proteína C reactiva. Ahí se muestran los valores, la mediana que se solía tener. Y también se va a alterar otras cosas, ¿no? Como las plaquetas, los linfocitos y demás. Pero más importantes son los valores que les he dicho, o los más relevantes. Ahora, en cuanto a los resultados, ya pasando a la parte un poco más analítica, son los outcomes que justamente les había descrito. Las tres primeras columnas, que son la enfermedad crítica, la segunda la trombosis, la tercera la curia renal aguda. La última que la han puesto como alta, ¿no? Discharge. Pero, bueno, centramos primero en las tres primeras. Entonces, ahí ponen en la columna vertical el porcentaje según el valor del dímero D, ¿no? Si salió alterado o no salió alterado. Ponen el porcentaje, en la primera columna, por ejemplo, es 45%. Y mencionan el otro ratio ajustado, que es una medida un poco más específica. Es quitando las otras variables demográficas que les había dicho. Es como un valor un poco más preciso. En este caso, ha salido en las tres primeras columnas, por encima de la unidad, en 2.4, 1.9. O sea, es un factor de riesgo. Y el intervalo de confianza, si bien no se menciona ahí, es del 95%. No incluye la unidad. Entonces, sí se podría asociar de que es estadísticamente significativo. En la última, tener un valor de dímero D normal es como que favorable para lo que es el alta. Si es un valor de dímero D elevado, va en contra de ello. Por eso también ahí se ve que el otro ratio es menor a la unidad, ¿no? Después, ya como les había mencionado, acá van a relacionar los valores del dímero D con los distintos autónomos que les había dicho, pero dividiéndolo en el valor positivo del dímero D y por rangos. De 230 a 500, de 500 a 2.000 y más de 2.000 nanogramos por mililitro. En este caso se ve que la primera y tercera columna sube progresivamente. Mientras más alto sea el valor del dímero D, más porcentaje de complicaciones vas a tener. Y en la última, ya se ve que, como les decía, mientras más complicación tenga el paciente, la probabilidad de alta o la efectivación de la misma disminuye. En este gráfico aquí, lo que hace es ver los valores del dímero D, pero ya con otra de las variables, que era la mortalidad en general. En el primer recuadro se ve solo valor positivo o negativo del dímero D, 30.3% para lo que son valores positivos, con un ratio ajustado de 2.1, el intervalo de confianza igual en 95%, como factor de riesgo. Y en el gráfico de la derecha, de igual manera, ¿no? Dividido entre los estratos que les había mencionado, ejemplificando lo mismo. Mientras más valor del dímero D, más mortalidad que se asocia con los pacientes. Ahora, en el caso de este gráfico aquí, el artículo sí como que se caracteriza un poco o mencionan de que no se ha hecho mucho hincapié en el asunto respecto a los valores del dímero D, ellos lo miden subsecuentemente, varias veces en la estancia hospitalaria del paciente. En la columna vertical tenemos el valor del dímero D en nanogramos de 500, 1000, 2000, y en la columna, bueno, en la línea horizontal, son los días hospitalarios. Si pueden ver, A, B, C y D son los outcomes que habíamos mencionado y ven la progresión del dímero D a lo largo de la estancia hospitalaria. La raya azul es que no presenta el efecto en que urea renal aguda en este caso y la raya roja es que sí, ¿no? O sea, sí presenta la enfermedad. Y se ve evidentemente la diferencia de los valores y la progresión más sostenida cuando sí presenta la enfermedad. Muy aparte, ellos mencionan de que en el quinto día es donde se suele ver el pico del dímero D, o sea, el mayor nivel. Y esto en realidad se ve en todos los outcomes que se habían visto, ¿no? Es lo que se ven evaluados. Enfermedad crítica, injuria renal aguda y trombosis. Así de igual manera en lo que es la mortalidad de toda causa. Aunque acá, pues, sí se describe una segunda elevación del valor del dímero D. Ellos también mencionan de que a veces no es tanto el valor del dímero D al ingreso, sino que también la evolución o la progresión del mismo y el valor máximo que pueda llegar, ¿no? Y también se asocia a complicaciones. Ahora, este último gráfico acá evalúa lo que es el otro ratio ajustado y lo relaciona con la causa de mortalidad en general, pero lo estratifica en relación a, por ejemplo, si es masculino o femenino, el grupo etario, si presenta el índice de masa mayor de 30, u otras comorbilidades. Y en realidad lo que concluyen es de que no se ve diferencia entre ninguno de estos grupos, en otras palabras, de que puede ser que un paciente tenga índice de masa mayor de 30, menor de 30, o tenga distinto, o sea, por ejemplo, 19, 54 años y todos, pero siempre y cuando tengas el valor del dímero D alto, eso va a primar. Es decir, el valor del dímero D alto es independiente de las otras comorbilidades que el paciente pueda tener y eso demarca un valor pronóstico o predictor de las complicaciones. Muy aparte de que en la columna derecha pueden ver que tampoco no tiene un valor P menos de 0.5, 0.05, entonces no son significativos. Y bueno, ya en lo que respecta a la discusión, los pacientes con niveles más altos de dímero D, si bien tenían mayor edad de comorbilidades o uso de medicación cardiocular, así como un perfil laboral alterado, hay que recordar que, pues, como les dije, el dímero D de por sí solo es suficientemente importante con o sí comorbilidades para determinar las complicaciones. Después, mayores niveles del dímero D se asocian a un mayor nivel de outcomes desfavorables, como ya lo hemos visto en las gráficas. Y aquí el tema de la dosis profiláctica de la antigua ovulación, evaluando el riesgo de sangrado previamente, ya eso lo hemos visto en exposiciones pasadas, de que se evalúa, pues, si el paciente tiene plaquetopenia de 20, 25 mil, o sangrado activo antes de iniciar la anticubulación, para evitar justamente estos problemas trombóticos. Cabe resaltar que justo en la discusión ellos mencionan de que, a pesar de que, en otros estudios, a pesar de que se inicie anticubulación profiláctica, igual pueden presentar lo que es los eventos trombóticos. Entonces, es que ese tema sí queda medio en duda. Tal vez podría ser una opción, poner mayor dosis de la antigua ovulación en próximos estudios, próximos casos. Y ahora, con respecto a las limitaciones del estudio, pacientes con estado crítico, obviamente, con un mayor control, contaban con más resultados de dímero D, lo que puede alterar la gráfica que les había mencionado. Pueden tirarla para un costado, mayor o menor, depende de los resultados. En cuanto a los eventos trombóticos, no contaban con un parámetro objetivo. Ellos mencionan de que, a diferencia de lo que es la mortalidad, que el paciente vive o lo que es la injuria renal aguda, que es un valor fijo en relación a la creatinina, en el caso de los eventos trombóticos, como que podían incurrir en el sesgo de verificación, que dependían bastante del médico tratante en ese momento. Entonces, como que eso podía llevar a el sesgo mismo de calificación de los casos. Después, la posibilidad de asociaciones escritas entre dímero D y los resultados se relacionan a factores aún no determinados. Si bien acá se valoran las comorbilidades que les mencionaba, como hipertensión arterial, diabetes, DIPM y todo, ellos mencionan de que puede haber otros factores que no se valoran aquí, que pueden llevar a otros valores del dímero D, y, asimismo, distintas interpretaciones. Entonces, en próximos estudios podrían ampliar esos factores asociados. Y lo último es que no se realizó la relación de dímero D y eventos cardiovasculares al alta del paciente, que, como nosotros sabemos, de 45 a 90 días posteriores al alta, todavía hay el riesgo de que los pacientes presenten estos eventos trombóticos. La conclusión del estudio es que los niveles del dímero D asociamos mayor riesgo a enfermedad crítica, trombosis, injuria renal aguda y mortalidad en general en pacientes con infección por SARS-CoV-2, independientemente de los factores de riesgo previamente identificados. Y, bueno, en cuanto a la aplicabilidad, a la aplicabilidad, a la práctica, me parece adecuado un monitoreo continuo de los valores del dímero D para evaluar la progresión y la curva del mismo, tomando especial atención en los pacientes con comorbilidades. Además de ello, iniciar la anticoagulación a dosis altas en pacientes con valores de dímero D que presenten justamente este punto de corte que es 0.33, en este caso ya convertido, miligramos por litro. Y, finalmente, un seguimiento más continuo al alta en pacientes con valores elevados del dímero D dado el riesgo de complicaciones cardiovasculares que pueden tener, como les dije, hasta los 90 días posteriores al alta. Y, bueno, sería todo. Ok. Gracias, Guillermo. Bueno, algo que he percibido por lo que ha estado hablando Guillermo, además, es que ya han discutido o presentado sea el tema de infección por COVID o casos de infección por COVID relacionados a esto, a este tema de trombosis, anticoagulación, etcétera, ¿o no? ¿O es algo que viene con Guillermo que dijo, como ya sabemos, es algo general? No es que ya hayan ustedes discutido eso. Hubo una revista de revistas justo de anticoagulación de pacientes con COVID. ¿Ya? ¿Qué cosa en particular fue esa? Bueno, hablaba básicamente sobre qué parámetros de laboratorio deberían pedirse algunos pacientes que ingresan con el diagnóstico de COVID-19, hospitalizados, pues, ¿no? Mencionaban el número D, el CP, el TCPA, el número de plaquetas, ¿no? Principalmente hacían el realce en el número D y las plaquetas, ¿no? También mencionaban, bueno, sobre las contraindicaciones de una anticoagulación profiláctica en el caso de que el paciente esté consagrado agudo o una plaquetopenia menor a 25.000, ¿no? Y también hicieron énfasis en la dosis de la profilaxis para anticoagular dependiendo de la tasa de filtración glomerular que presentara el paciente. Si estaba normal, era dosis plena, 40 miligramos, subcutáneo cada 24 horas de noxaparina, ¿no? Y si ya la tasa de filtración glomerular iba disinuyendo, se iba reduciendo la dosis, ¿no? Muy bueno, ya tienen algo del conocimiento. Vamos de frente a la discusión. Avancemos. Entonces, ya, voy a partir de la irregularidad o la no uniformidad de criterios en el tema del dímero D, ¿no? Entonces, algunos estudios dicen un valor, otros más, menos, ¿no? Entonces, lo que me interesó este artículo fue eso, ¿no? Que tomaron un valor más bajo, más bajo de dímero D. Y es algo que observamos en los pacientes que atendíamos en hospitalización, ¿no? Haciendo pacientes que tenían dímero D, o que no cumplían, digamos, estos valores 4S, 2S, lo normal, ¿no? Y después, revisando, decían valor de 2, de 4, hablando de las unidades que usamos en el hospital, ¿no? El mínimo estudio que encontré hasta esa época era de 1. Pero aún así, veíamos gente con complicaciones, o sea, que no mejoraban del tema, aunque ya habían pasado, la radiografía se estaba limpiando y se daban con diésel, ¿no? Y tenían dímero D menos de 1, ¿no? El problema era que, por un lado, estaban anticoagulados, no con profilaxis, porque algo que aprendimos de manera empírica, pero ya después, las publicaciones, después de septiembre, han confirmado lo que veíamos allí, es que los 40 mil gramos cada 24 horas no sirven para nada, ¿no? En esta infección de COVID, no sirve. Los pacientes hacen trombosis y fallecen de trombosis. No, ante ayer, en la última guardia que tuve de noche, me aportan, ¿no? Una paciente está mal, ¿no? Está en un discurso ampliatoria para UCI, etcétera, ¿no? Y vi la placa y no era tan severa, ¿no? La neumonía. Bueno, la placa la vi después, cuando salí del pabellón. No era tan severa, entonces me llamó la atención que estuviera tan mal, porque ya la vi adentro y lamentablemente estaba haciendo ya disociación tóraco abdominal y para colmo estaba chocada. Si es que ya no estaba chocada desde el día, ¿no? Porque la mayoría de médicos no toman presión arterial, sino copian la de la enfermera, que es de la muñeca, ¿no? Entonces eso no es presión arterial, ¿no? Entonces le tomo la presión y está en 60-40. Y peor, con pulso paradojal. Se produce cuando la presión sistólica baja y el pulso se amplía, por así decirlo, cuando el paciente inspira el aire profundamente. Ya. ¿Y qué indica generalmente eso? Pues eso no es normal, ¿no? No. ¿Se presenta en pacientes que tienen taponamiento cardíaco normalmente? No, normalmente no. Cuando presentan taponamiento cardíaco, se ve avanzado, se ve, ¿no? O pericarditis severa que llega a taponamiento cardíaco, de acuerdo. ¿Qué más? Hay un par de casos también clásicos. En EPOC también puede haber crudocas. Sí, pero por frecuencias, ¿qué es más frecuente que el EPOC? El taponamiento. No, no, no. Hablando de la enfermedad. Sí, es más frecuente el EPOC que el taponamiento. No. En ASMA, en crisis asmática severa, más que en EPOC. En la fisiopatología es la misma, ¿no? Que la pericarditis, que el taponamiento cardíaco. Más en crisis asmática, que también lo hemos visto. Eso, ¿no? Que la presión sistólica baja cuando inspira. Y otro por ahí escuché, no he visto quién. Efectivamente, en una entromiombola pulmonar masiva, o severa, se presenta el pulso paradojal. Entonces, de esas tres causas, ¿cuál creen que era la causa de la paciente? Troma molema pulmonar. Claro, no es poco probable. Aunque sí hemos visto casos de asma no diagnosticada adentro y han mejorado con inhaladores, pero nadie tan severo como una crisis severa, ¿no? Y pericarditis es raro, ¿no? En pacientes con COVID, pero TEP sí, ¿no? Entonces, la viso y no había ningún número de. La viso estaba con 40 miligramos cada 24, lo cual en esta época es un crimen, ¿no? O sea, seguir indicando eso, ¿no? Ya después del conocimiento que se tiene. Entonces, la paciente no mejoró. Lo entré a las 9, le evalué a las 9, le informé a la hija, estaba mal, podía pasar cualquier cosa, sobre todo en la noche que fallecen los pacientes, ¿no? ¿Por qué fallecen los pacientes más en la noche con la neumonía COVID? No, no he buscado en bibliografía esto, pero no sé si la habrá tampoco. Pero es algo que hemos percibido, ¿no? En las guardas que hemos hecho el año pasado, ¿no? ¿Por qué fallecen más en la noche? ¿O fallecerían más en la noche? ¿Qué pasa en la noche? ¿Sí? La ansia del día, doctor. ¿Perdón? Menos vigilancia que durante el día. Bueno, es una posibilidad. ¿En qué sentido vigilancia? Porque igual muchas enfermeras están sentadas y los médicos evolucionan y salen espantados, ¿no? Así que poco nos quedamos hasta la 1, 2 de la tarde. No, ni media. Aunque un día me quedé hasta las 4, ¿no? Pero en la noche normalmente no hay una visita rutinaria y más exhaustiva como lo hay en el día. En la noche básicamente se revalúa a pacientes que están críticos y a los que están por ahí un poco más estábiles. Ah, está bien. De acuerdo. De acuerdo que hay mucho menos vigilancia que en el día. De acuerdo. ¿Por qué razón fallecerían en la noche? Otra razón. Quizá mi pregunta sea muy ambigua pero no pensé que era así, ¿no? A ver, ¿por qué fallecen los pacientes por neumonía COVID? Generalmente, salvo que sea algo progresivo. ¿Pero por qué fallecen? Por dos razones generalmente. ¿Una cuál es? Bueno, que su origen es uno, ¿no? Obviamente la hipoxemia pero ¿por qué fallecen? ¿Por qué se mueren? Porque el paciente se agota. Exacto, se agota. Está respirando más de 30 veces por minuto por dos semanas y la última semana más de 40 veces por minuto. El récord he visto 58 veces por minuto contados. No sé si alguien más habrá contado más frecuencias respiratorias. Por eso esas frecuencias respiratorias de 20 que veo en la emergencia o en algunas evoluciones es mentira, ¿no? Entonces se agotan. Entonces por eso es que más temprano que tarde idealmente deben estar en una cama UCI con ventilación para evitar que se agoten pero lamentablemente ya como ya pasó la primera hora ahora ya está pasando ni siquiera en la ola, ¿no? Estamos recién en la primera pendiente, ¿no? Solo que esta pendiente va a ser vertical, ¿no? Si no cierran, si no hacen cuarentena ya, ¿no? Si no, si no nos encierran de nuevo. Pero bueno, entonces fallecen de agotamiento efectivamente, se cansan, ventilan menos, ventilan menos. Entonces ahí ocurren dos cosas, en la noche, perdón, ocurren dos cosas. ¿Qué cosas pueden ocurrir en la noche? Independientemente te hayas dado una vuelta media hora antes. Ya, todo lo que les decía, ¿no? ¿Por qué fallecen en la noche? Teniendo en cuenta lo que hemos hablado. ¿Qué pasa en la noche con una persona? A pesar que tenga una descarga de cortisol aumentada por el estrés, porque está en estrés, ¿no? Y de adrenalina. Efectivamente, se duerme. Por cansancio, te duermes. Entonces, ¿qué pasa con una persona que está ventilando 50 veces por minuto, se duerme? Se duerme la frecuencia respiratoria. Disminuye su frecuencia respiratoria, Es algo lógico. Disminuye, va a disminuir. Entonces, si esa frecuencia respiratoria le permitía saturar 84, o sea, 50 veces por minuto. Ya, pongámosle 36 ya, es el promedio, creo, de lo que vemos. Entonces, si baja eso a 28, ¿qué va a pasar con la saturación? Pues, lo siguiente ya no lo puede subir más, ¿no? Quisiéramos, pero no puede. Ya no se puede, ya no va más. O sea, le subes tanto que no va más. Pues, va a bajar la saturación y ¿qué va a pasar? Va a haber más hipoxemia y el corazón sufre y puede tener un infarto, ¿no? Creo que la mayoría de pacientes fallecen de infarto. O sea, creo yo, más derecho que izquierdo, pero algunos fallecen de infarto izquierdo, ¿no? Lo otro, lo hemos visto, esa paciente que le dije que estaba, que estaba, este, chocada, aunque bueno, también habrá influido el tema del choque y de la probable embola pulmonar, bueno, no probable, yo diría que tenía embola pulmonar masiva, ¿no? Entonces, a esta paciente, yo tuve que ir al pavión 1 primera, la vi, le pregunté antes, que cuando le estaban pasando ya 500, ese color 1, como estaba, y se decía, tranquila, me dijo, ¿no? De ahí, tuve que ir al pavión 1 primera, para ver a la residente y había un ingreso, etcétera, y volví después, creo que de media hora, o 20 minutos, a seguir evolucionando a otra paciente y reevaluarla a esta paciente. Entonces, la vi que estaba volteada boca abajo y no se movía. ¿Y qué había pasado? Que se había quedado dormida, se enganchó la máscara y la vi que la máscara la tenía acá. Entonces, en el momento que se habrá dormido, creo yo, eran las 10 y media de la noche, ¿cuánto tiempo habrá estado despierta? Se le enganchó la máscara y se salió. Entonces, si saturaba 84 con máscara de sabor a 18 litros por minuto, diría yo, sin oxígeno, ¿cuánto creen que hubiera saturado? Entonces, hay muchas razones por las que puede fallecer un paciente. Esta paciente falleció muy probablemente porque tenían, además de la neumonía COVID, una embola pulmonar, porque ya cuando salí, obviamente, busqué el resultado del DIME-LO-E que se lo habían pedido un día antes y no lo recogieron, aunque igual no me iba a dar tiempo para trombolizarlo. El DIME-LO-E ¿cuánto creen que salió? Mejor adivinanza. ¿Cuálquiera? Un número. ¿Nadie? ¿Cuánto? ¿Cuánto? No, no, hablando de las unidades del hospital, pues, ¿no? Obviamente, miles en las unidades es uno, ¿no? En las del hospital. ¿Doscientos, trescientos? Doscientos es de estas unidades que ha presentado Guillermo. ¿Cinco? Que sería 0.2. 0.2, que sería. O sea, traten de normalizar los valores a los valores del hospital, porque con eso son los que vamos a trabajar. Los valores que ha presentado Guillermo en el estudio es transformándolo en los hospitales 0.23. Igual es ese número. 0.5. 0.23. 0.5 es el valor límite de corte que antiguamente nosotros trabajábamos, que son los que usaban los artículos hasta julio del año pasado. Y a partir de ahí decían valores dos, tres, cuatro, cinco veces lo normal, ¿no? Yo he visto casos el año pasado pacientes con embola pulmonar de 15 demostrado por tomografía. He visto casos de shock obstructivo por embola pulmonar que mejoraron un poco con trombolisis, pero ya era muy tarde, con valores en 20. Y gente que ha fallecido con valores en 8, 15 y diferentes, ¿no? Esta paciente tuvo 36 de primero de, creo que es uno de los valores más altos. No, es el segundo, sí, el valor más alto que he visto porque he visto uno que falleció en 35. Entonces, esa coagulación estaba recontraactivada en esa paciente, ¿no? Y estaba con 40 miligramos de noxaparín. Entonces, bueno, iría volviendo al artículo de Guillermo, ¿no? Entonces, lo interesante de este artículo es que acá te dividen en un valor menor, 0.23, a lo que nosotros todos trabajamos. Entonces, ¿qué encontraron acá en mortalidad? Miren, tener más de 0.23 tiene dos veces más riesgo de morirse. Y lo dividen también, ¿no? De acuerdo a estratos. Obviamente, tener, ahí está, entre 0.2 y 0.5 que era nuestro paradigma antiguo, el riesgo igual es 70%. O sea, sí tiene riesgo y eso estadísticamente es significativo. Si yo tengo más de 0.5 hasta 2, el riesgo sube a 2.3, da más de dos veces. Pero si yo tengo más de dos, sube a cuatro veces. Esto es de muerte. Y lo más probable es que los pacientes fallezcan desde debolea pulmonar, no solo hipoxemia. Y acá lo dividen en también la enforia aguda, ¿no? Y también enfermedad crítica. Los que tienen enfermedad crítica tienen límite más elevado, más de 0.2. Y esto también es interesante, ¿no? Que el dímelo se mantiene elevado en la mayoría de personas que están críticos, que están con falla renal, que están con trombosis, obviamente. Y miren acá, por lo menos más de 20 días. Y miren, valores en más de dos. Acá están, ¿no? El valor está acá, dos, ¿no? más de dos elevados a los que tienen trombosis. E incluso este análisis subsiguiente que han hecho los autores, también el riesgo es en gente menor de 50 años o menor de 55 años, no solamente en los mayores. Y para terminar, les voy a presentar, este es un estudio publicado ahora este año. Estos son, bueno, si bien el N, y ya lo hablamos que el N no tiene mucho que ver si el estudio está bien diseñado y aún así, más bien debemos agradecer que tenemos esa evidencia científica que alguien está publicando. ¿Por qué? Porque realmente no alcanza el tiempo para hacer esto, ¿no? Para sentarse, buscar biografía, juntar datos, etcétera. Porque estás adentro o tienes que hacer tu trabajo. A diferencia de antes, ¿no? Que había más médicos y uno podía atender a menos pacientes, ¿no? Entonces, este estudio es en personas que estaban recibiendo enoxaparina profiláctica. Entonces, ¿qué encontraron? Gente que hizo embola pulmonar y gente que no hizo embola pulmonar. Y que ven acá, miren, este es el dímero D. Estos pacientes que hicieron trombosis, miren el dímero D cuánto estaba. 0.8. Estas sí son las unidades que si lo transforman son las mismas unidades que usamos en el hospital. Y los que no tenían embola pulmonar tenían un poco menos, 0.5, más o menos el valor de corte. Pero ojo, estos pacientes estaban recibiendo profilaxis con enoxaparina. Y la diferencia es menos de 0.05. Y algo que también estamos observando, o al menos en estas revisiones, es que correlaciona con interleuquina 6. Miren los valores. En alguien que hace embola pulmonar tiene más de 80 y en alguien que no hace embola pulmonar tiene menos de 20. también con diferencias. ¿A qué voy con esto? O ya, con esta les pregunto a ustedes, ¿qué conclusiones pueden sacar de este resultado, de este estudio, que es diferente? Los valores aumentados de interleuquina 6 y de dímero D en los pacientes contra el mombolismo pulmonar. Ya, ok, ¿qué más? ¿Algo más? ¿Qué más? ¿Qué otra conclusión pueden sacar de estos resultados? Doctor, el tímero D se comporta como un factor pronóstico de mortalidad. A ver, esto no nos dice mortalidad. Hablo de solo estos estudios, de solo estos resultados. El estudio se dirigió a demostrar gente que hizo embola pulmonar y gente que no hizo embola pulmonar que estaba recibiendo profilaxis con nosaparina de 40. Acá no hablan de muerte, solamente de evento. No sabemos si murieron. Porque no mencionan mortalidad acá, no se menciona, solo días de hospitalización. La diferencia, doctor, entre presentar o no presentar el cronabolismo pulmonar en cuanto al valor del dímero D, pues es, el rango es bastante estrecho, ¿no? Porque la diferencia, al menos en este estudio de 0.78 a 0.75, el margen de que sepa a uno de otros de hacer un otro embolismo pulmonar es corto. Doctor, aparte, bueno, está evidente que a mayor número, a mayor valores de dímero D y de interleucina 6, a mayor número hay más probabilidades de trombobolismo. Si es que estos pacientes han sido tratados con profilaxis de enoxaparina con dosis profilácticas, entonces también tendríamos que ir a ese camino, ¿no? Que la dosis profiláctica no debería usarse en estos pacientes, sino que hay que aumentar la dosis en estos casos. Ya, ok, claro, una primera conclusión y luego, obviamente, el objetivo de estos autores era eso, ¿no? Demostrar con números lo que ellos mismos percibían, ¿no? Gente que le daba profilaxis con enoxaparina, tenían valores de dímero D menores de 0.5 o menores de 1, ya lo que nos decía la bibliografía en julio en esa época y aún así hacían eventos. Entonces, ellos han demostrado en este número pequeño de, y este es uno de esos pacientes, no sé si vieron acá, el trombo. Una persona que estaba recibiendo enoxaparina 40 miligramos una vez al día. Lo que observaron, lo que hicieron es demostrar juntas números y hacer una comparación, ¿no? Entonces, efectivamente, gente que, por un lado, está recibiendo un profilaxis, hacen bola pulmonar. Pero, efectivamente, como mencionas, la elevación del número E no es tan alta. No es tan alta y miren, acá están los trombos. Entonces, ¿qué podrían deducir en alguien que tiene 2, 3, 20, 36 como esta paciente? ¿Qué podrían inferir? Seguimos dando 40 miligramos por día todos. Claro, no. ¿Está? Es peor, van a tener peor resultado. Estos pacientes han hecho un vuelo pulmonar, no sabemos si han fallecido. Probablemente, este tamaño de trombo no le produzca muerte. Pero, si tienen dímero de más elevado, debe haber mayor número de trombos. Por lo tanto, va a desarrollar mayor falla de corazón derecho y va a tener un infarto de corazón derecho o insuficiencia cardíaca derecha y por eso fallecen también. Aparte de la hipoxemia que están teniendo por la neumonía, porque ojo, si bien esta es una ventana mediastinal, acá el paciente de hecho que tiene compromiso alveolar y acá también. y esto es otro aprendizaje también. Cuando ustedes pidan tomografía de toras para, entre comillas, estratificar el daño o el compromiso pulmonar en COVID, ¿qué deberían hacer? ¿Cómo? ¿Ventana mediastinal? No, siempre te da mediastinal. Te da mediastinal y pulmonar. ¿Qué deberían hacer? En la orden. Fíjense en simple. Ustedes han hecho órdenes de tomografías un montón. Exacto, pedir con contraste y eso no se hace. ¿Por qué? Porque el objetivo de la mayoría en marzo, yo te puedo aceptar eso en marzo del año pasado, no sabíamos esto. Y sí, efectivamente, toda la mayoría de estudios desde marzo hasta junio más o menos se enfocaban a la tomografía sin contraste. Pero ya estás saturando. Esto no se puede ver en una tomografía sin contraste. Necesitas una tomografía con contraste. Sí se puede un angiotema, pero en una tomografía con contraste puede verse. Puede verse estos trombos grandes. Pero los trombos pequeños sí necesitamos un angiotema. Entonces, para comenzar tenemos que pedir no solo dímero D, si queremos demostrar la embuela pulmonar tenemos, o la tromosis pulmonar, tenemos que pedir una tomografía con contraste o un angiotema. Y lo otro que dijo efectivamente, que el valor de dímero D puede ser tan bajo como menos de 1. y de acuerdo al estudio que ha mostrado Guillermo, hasta de 0.23, hasta de 0.23. Yo ya he enviado una comunicación a los asistentes, a los residentes mayores sobre este tema, porque esta semana que he visto pacientes en COVID de nuevo estoy viendo que está dejando de usar dosis más altas de noxaparina. Se debe usar, por lo menos de acuerdo al dímero D, debe usarse doble dosis por lo menos y no tratamiento. Porque ojo, también no es solo que ya, yo al inicio tengo dímero D elevado y le doy noxaparina 40 cada 12 o ya, 60 cada 12. Pero, ¿hasta cuánto tiempo le van a dar eso? El paciente mejora, ya sale, baja el dímero D. ¿Qué hacen al alta? El paciente se va a ir de alta, puede mejorar. Bueno, según la última, bueno, la guía que presentaron en la última revisión, se debería mantener la anticoagulación en alta, en promedio 45 a 90 días posteriores. 90 días, o sea, tres meses. Tres meses. Sí, ya, o sea, como un tratamiento de tromboembolia pulmonar. O no. ¿Cuánto hace tiempo se trata una embolia pulmonar? Antes de la pandemia, ojo, estoy hablando. Eso ya es conocimiento antiguo. O ya, más fácil, para ustedes. ¿Cuánto tiempo se trata de una trombosis venosa profunda o anticoagulación? Tres meses, doctor. Eso es pregunta de NAM, creo, ¿no? Tres meses, dependiendo, dependiendo del tipo de paciente. Si no tiene ningún factor de riesgo y la causa de la trombosis venosa profunda fue reversible, generalmente posquirúrgicos, sí, tres meses nada más, pero hay determinados casos inclusive que puede ser más prolongada o inclusive de por vida. La embolia pulmonar es similar dependiendo de la severidad, ojo, también, muy dependiendo del valor de Iberod. Es bueno, no he leído esa guía que ustedes han discutido, pero que se piense así, ¿no? A futuro. Pero antes no se tenía ese concepto y quizá algunos no lo tengan. Entonces, le sigue esa noxaparina 60 cada 12 y nosotros hemos usado hasta 80 cada 12 en algunos casos más severos el año pasado, con dímeros más elevados, y le dabas de alta y le suspendía, ¿no? Y el promedio de hospitalización era tres semanas, ¿no? El problema es que, como mencionó Guillermo al final, ¿no? O sea, nosotros le damos de alta pero no hacemos el seguimiento, ¿no? ¿Cómo sabemos si el paciente no regresó a la semana de la emergencia? ¿Y cómo qué lo iban a tratar si regresara a la emergencia? ¿Como embuela pulmonar? ¿Como trombosis pulmonar? ¿Cómo qué lo iban a tratar? Si estuvo hospitalizado por neumonía de COVID tres semanas y en una semana se fue de alta y en una semana regresó. ¿Cómo qué lo van a tratar en la emergencia? ¿O manejó? ¿Cuál fue? A ver, generalmente cuando un paciente sale de hospitalización y regresa al poco tiempo como que ¿qué piensas primero? En general ya, no piensen en COVID, creo que se están sesgando por el COVID. ¿Se refiere a la recaída? No, volví hasta el COVID. ¿En qué piensan un paciente que está hospitalizado sale de alta y a la semana vuelve? Una infección dentro de obviamente alguien que viene con dificultad respiratoria, todo. No, ni siquiera tienen tos cuando salen de alta, vienen con dificultad respiratoria. Y le tomas una placa y todavía hay secuelas. Ah, dicen neumonía intrahospitalaria. Entonces le ponen mero pene en banco y lo pasan a pavir. Y a pavir no es que falleció de neumonía COVID o de neumonía intrahospitalaria. Pero si yo tengo claro, si yo le tomo, le hago una tomografía o le hago una ecografía Doppler de miembros inferiores. Si demuestro la trombosis, ¿con qué diagnóstico se va a ir además de neumonía COVID? ¿O se debe ir además de neumonía COVID? Si yo le hago la tomografía, ya demuestro esta imagen. ¿Con qué diagnóstico se va a ir? Claro, ¿no? Y aún así, el médico que le dio de alta no le dio anticoagulación, aunque no debería ser así. Si es que regresa el paciente, no lo deben tratar como una neumonía COVID reactivada o una reinfección o una neumonía por pseudomonas o una neumonía intrahospitalaria del CX. Y no por este problema. Esto es frecuente. No lo dejen pasar. Y lamentablemente probablemente muchos asistentes todavía no creen en esto. ¿Y por qué creen que no creen en esto? La mayoría de asistentes. Hablo de lo AISO, no puedo opinar de otros hospitales. Dos razones. Una. ¿No piden tomografía con tomografía? Ya, una posibilidad es esa, que no piden. Obviamente, si no encuentro la tomo, la tomo, la tomo, la tomo, la tomo, la tomo pulmonar, yo pienso que no existe, que el paciente no la tiene. Obviamente, para yo encontrar algo tengo que buscarlo y para buscarlo tengo que pensarlo o sospecharlo. ¿Por qué más? ¿No se examina el paciente? No se examina. Podría ser, ¿no? Por ejemplo, un paciente que ya ingresa con neumonía COVID con crépitos hasta acá, hasta los dos tercios del pulmón. La mayoría entra así. Y luego pasan las semanas y los crépitos van desapareciendo. Sin embargo, el paciente mejora inicialmente y después empeora la dificultad respiratoria. A pesar que está con enosaparina, ya, si quieren, 40 cada 12. Pero lo oculto y ya no hay crépitos. Si yo no le tomo dímero de dímero de dímero y no le tomo un angioteno, una tomografía con contraste, no voy a poder descartar si tiene una tromosis pulmonar. Y para tomarlo yo tengo que haber examinado al paciente, efectivamente, y decir que este paciente ya no tiene neumonía y preguntarme por qué está empeorando. Y para eso tengo que, como ustedes dicen, examinar. Pero la mayoría de asistentes examinan a los pacientes COVID, me refiero. O ya, no COVID quizás, porque todos han hecho no COVID. Pero COVID, a menos. No. La mayoría está afuera, no entra. Y si están adentro o quieren salir rápido. Bueno, no puedo decir de todos los que entran, yo solo puedo opinar por los que he visto afuera en el espejo casi siempre. ¿no? Entonces, obviamente, ¿yo cómo voy a sospechar algo si no veo al paciente? Ya, si no quiere examinarlo, a menos ver su estado, ver sus exámenes, etcétera. Aunque ahora se han inventado el tema de tener la historia afuera, ¿no? Eso, yo personalmente no lo encuentro en ningún sentido. ¿Dónde debe estar la historia es con el paciente? Siempre, ¿no? Porque ahí es donde tenemos que tomar las decisiones. Afuera puede ser un tema de emergencia, porque obviamente no vamos a estar 24 horas ahí exponiendo, ¿no? Tenemos que entrar un rato, examinar, hablar, y cuando ya terminamos salir, ¿no? No vamos a estar las 12 horas programadas ahí, eso sí. No tiene tampoco mucha utilidad, no vamos a cambiar mucho ahí. Entonces, la única forma de pensar en esto es sospecharlo. La única forma de sospecharlo es difícil, ¿no? Pocos, sí, pocos examinan pulmones, menos van a examinar pulso paradojal. Y hay otro signo que sugiere o que va de la par con el pulso paradojal en una, sea pericarditis masiva, sea en bola pulmonar masiva, clínico. ¿Alguien sabe a qué me refiero? Está escrito también el clásico taponamiento cardíaco. ¿Injurgitación? Ya, tiene que ver con la yugular, pero no es la injurgitación. ¿Qué signo me refiero? signo de comahul. ¿Qué consiste el signo de comahul? El aumento de la injurgitación yugular cuando se inspira. Claro, porque normalmente ¿qué debe ocurrir a un paciente con una injurgitación yugular de 90 grados con insubiencia cardíaca izquierda? ¿Qué ocurre o debe ocurrir cuando inspira? El colapso. Debe disminuir la injurgitación o colapsarse efectivamente, ¿no? Porque normalmente la presión negativa jala todo hacia adentro, hacia el corazón. Pero si alguien tiene taponamiento cardíaco o alguien tiene crisis dramática severa o alguien tiene hipertensión pulmonar severa por embola pulmonar, al contrario, efectivamente, signo de comahul. Igual, si yo no examino la yugular, no voy a encontrar eso. Y, Ancarlo, ¿qué tres conclusiones que podrías sacar en tus propias palabras de este artículo o de lo que hemos conversado acerca del COVID, la trombosis pulmonar y el dimerode? Que existe una relación entre los valores elevados del dimerode en relación al artículo que se ha revisado que utilizan valores mayores a 0.23 en gramos por mililitro. Hay una relación entre los valores elevados con la mortalidad de los pacientes. ¿Mortalidad? Ya. ¿Otra más o solo esa conclusión? Aparte de ello, no solamente el uso del dimerode como variable relacionada con la mortalidad, sino también con otros factores proinflamatorios como la interloquina 6 que también existe una relación, ¿no? A ver, a ver, vamos por partes. Creo que estás confundiendo. A ver, una cosa es el artículo que presentó Guillermo, y a eso viene mi pregunta, y otra cosa es la información, el artículo que yo les he presentado a grandes rasgos, al último, ¿no? En el artículo de, y para de una vez dejar claro esto, ¿no? No se habló de, o tanto, de mortalidad, sino de eventos, ¿no? Acá están los resultados. Perdón, sí se habló de mortalidad, pero también de eventos. Entonces, había sí más muertes con dímero de más de 0.23, con las unidades que nos damos nosotros, y que elevaba conforme aumentaba el dímero de, ¿no? Obviamente, más de 0.3, 0.23 tenía un riesgo que era más, el doble, y el cuádruple si era más de 2 solamente. No hay análisis más de 5, más de 10, más de 20, probablemente esto también sea exponencial. Podríamos inferir eso. Pero no debemos esperar a alguien que llegue a 2 si quiere, porque acá ya deberíamos actuar. ¿Y qué deberíamos hacer? Si detectamos acá alguien con dímero de en 1.5 ya. Ya, 1.2, ¿qué tenemos que hacer? Se debería iniciar de manera inmediata el uso de tratamiento anticoagulante a 12 plenos. Ya, indícalo, ¿qué cosa? En este caso la noxaparina, 2 miligramos por kilo de peso cada 12 horas. Cada 12 horas, ok. Algunos dicen solo 40 miligramos cada 12, pero podría ser 60 cada 12. Ok. Y con eso debería esto bajar. Pero, ¿qué pasa si sube a pesar de usar 40 miligramos o 60 miligramos cada 12? Evaluando riesgo-beneficio, ¿no? Ya eso no lo dice ninguno de los estudios, pero ¿qué deberíamos hacer? Que podría ser otro escenario. Evaluando la posibilidad que el paciente esté posando con una trombolia pulmonar. Ya, ¿entonces qué haces? ¿Trombolizar? No, trombolizar es cuando el paciente está inestable, por ejemplo, en shock o con un pulso paradojal muy severo que te baja, por ejemplo, estás en 160, pero el pulso paradojal es de 20 y la presión te la baja a 80, la sistólica con la inspiración, sea sintomático o no. Ahí sí, ¿no? Si el paciente ya está anticoagulado, yo tendría que trombolizar porque si no eso va a avanzar al shock también, al shock obstructivo. Ahí sí podría trombolizar le dio beneficio también. Pero si el paciente no está en ese escenario, ¿qué podría hacer? Considerando que el dímero haya subido. ¿Dar dosis plena? No, pero ya me parece que le iba a dar un milagramos por kilo cada 12. Entonces, en ese escenario que estoy un milagramos de noxa cada 12 y el dímero de aumenta y por ende la clínica no mejora. ¿Qué podemos hacer? Pero todavía no está en shock. Todavía no está con pulso paradojal severo. ¿Qué podríamos hacer? ¿El parinano fraccionado? No, ya no se usa el parinano fraccionado. ¿Por ahí dijeron algo? Además. Se refiere a tomar una... Doctor, también se podría pedir la que actúe de repente radiología intervencionista para que pueda... ¿En qué país? Porque en este país eso no existe. O al menos en el hospital lo hay. Creo que en el salud sí hay eso, pero no sé si... No creo que ninguno de nosotros vayamos a trabajar en el salud en el corto plazo. Ahorita vamos a tratar pacientes de este tipo y tenemos que tomar decisiones. Una primera decisión creo yo que es tomar en cuenta dímeros de más bajo de lo que habitualmente usábamos. Y ahora sí vamos al tema del artículo que les presenté al último, que es este. Entonces pacientes que tienen genozaparina 40 cada 12 hacen embolismo pulmonar y con dímeros de bajos de 0.8 para el paradigma que teníamos de 0.5 o de 1 es un primer punto. Entonces acá ya dijo hay que dar un miligrano por kilo cada 12. Entonces yo amplié el escenario. Ahora obviamente yo le doy un miligrano por kilo cada 12 es probable lo que busco es que el dinero de baje y la persona me jode. Ahí le hago el angiotema o la tomografía demuestro el trombo o no lo demuestro si lo demuestro doy tratamiento por meses y si no lo demuestro tengo que ver riesgo-beneficio si doy tratamiento prolongado. Pero si el paciente no mejora a pesar que tiene 60 miligramos cada 12 ¿qué hago? Esa es la pregunta y no está en shock y el paciente no mejora y el dinero de eleva. No, la mayoría no va a hacer nada. La mayoría créame que le va a decir ¿para qué le hace nox a cada 12? Va a decir déjale 40 miligramos eso no está demostrado. Tiene dinero debajo todavía te va a decir porque está en 2. A ver habría que buscar no he buscado específicamente esa pregunta pero generalmente cuando uno no sabe la respuesta a algo plantea una hipótesis y luego la resuelve uno mismo con un estudio de investigación lo cual demora un año en promedio si es que te dedicas a eso o vas a buscar bibliografía a alguien que se haya hecho la misma pregunta de una investigación de alguien que se haya hecho la misma pregunta y hizo esa investigación antes que yo ¿no? Pero ¿qué les dice esa primera hipótesis? Si alguien que tiene tromboembola pulmonar o un cuadro sugestivo o trombosis pulmonar no mejora con una primera dosis de anticoagulante la dosis plena ¿qué hago? Una posibilidad sí de acuerdo puede ser trombolis pero acá todavía puede ser algo ¿Añadir otro anticoagulante? Por ejemplo ¿Qué otro anticoagulante conoces? Warfarina Warfarina Mira la warfarina ya no se debe usar como anticoagulante en esta época lamentablemente tenemos que usarla todavía en fibrilación auricular por los costos pero la manera errática de su metabolismo no es tanto el riesgo de desangrar sino ese riesgo de no estar en rangos o sea ¿Alguna de los 9 o no se han vivido en el lado Ya pero eso es poco probable que te lo la gente lo pueda comprar todavía es caro Generalmente eso se usa al alta cuando el paciente ya está mejor Algunos estudios sí lo usan en trombosis o trombola pulmonar pero leves que no ameritan hospitalización En estos casos de hospitalización es tratamiento parenteral A ver puede subir la dosis de noxaparina o algo que no va a estar escrito en las revistas ¿Qué cosa sería? que no va a haber estudios en ningún sitio sobre eso ¿Qué podrían pensar ustedes si es que un medicamento no hace o no logra el efecto que yo busco a pesar que está demostrado en estudios científicos? ¿Qué pensarían en general? ¿A cualquier tratamiento? No, no ya el diagnóstico es correcto estamos hablando de un diagnóstico correcto ¿Qué pensarían si el fármaco parece diagnóstico correcto no funciona? Resisten Ya bueno si estamos hablando de antibióticos es una cosa no pero hablamos de antipartensivos de antidiabéticos de insulina cosas que sí no generan resistencia ¿No? En este caso un anticubulante difícil que se genere resistencia como tal ¿No? Yo debería pensar en otra cosa primero ¿No se le está dando o está interactuando con otros medicamentos? Eso pasa con los medicamentos orales ¿No? Pero para enterarles no tanto ¿Su depuración es rápida? ¿Su depuración es rápida? ¿Tiempo de medio? A diferencia de los países donde se hacen los estudios científicos versus nuestros países digamos o desarrollados que usamos genéricos en esos en esos países los genéricos tienen estudios de bioequivalente ¿Qué significa eso? Acá viene medicamento de la India y lo usamos a ciega ¿Qué significa que un medicamento tenga bioequivalencia genérico? Los que usamos son genéricos por más que por ahí tengan un nombre de un laboratorio X no son los originales y los estudios generalmente son con los medicamentos originales o bioequivalentes ¿Qué significa eso? ¿Qué es bioequivalencia? Un concepto básico de algo que ustedes van a manejar ya en la residencia que es perdón un tratamiento ¿Que van a tener el mismo efecto? Claro claro o sea los genéricos son buenos siempre y cuando sean iguales al original y eso se llama bioequivalencia pero que tenga escrito afuera el nombre del medicamento no quiere decir que es el medicamento conocen aunque ya desde la pandemia o desde la pandemia no voy a ese lugar los que son de Lima sobre todo no sé si todos serán de Lima ¿Conocen el hueco? ¿No? ¿Nadie ha ido al hueco? Increíble está bien a ver ¿Creo que venden los guiedos o no sé? ¿Nosotros pensaríamos que es Bamba? Claro El hueco es un lugar donde venden cosas baratas obviamente literalmente es un socavón o era un socavón no sé si sería abierto que hay un montón de puestos no solo venden videos piratas venden de todo zapatillas y hasta medicamentos ¿No? Entonces ¿Ustedes podrían decir a ciegas ¿No? ¿Que esos medicamentos van a funcionar? Probablemente no pero no me voy al extremo ¿No? Voy al extremo de los medicamentos que compra el Ministerio Baratos que no tienen estudios de bioequivalencia Yo confío que porque un laboratorio me vende un medicamento va a servir Entonces primero tenemos que pensar en eso si es bioequivalente pero eso podría significar que ya si es el medicamento pero probablemente tenga menos dosis entonces ¿Qué podría hacer? Subir un poco la dosis El único riesgo de las anticoagulantes ¿Qué cosa es? Es que sangre ¿No? Entonces si yo le subo la óxido de nozaparina 80 ¿Qué es lo que usábamos? Como le dije el año pasado y el dímero de baja y no hay sangrado ¿Qué significaría? ¿Y el paciente mejora? Claro ¿Qué querría decir eso? Entonces no es una pregunta de conocimiento no es una pregunta de no tienen que haber leído para responder esa pregunta creo que ya están cansados A ver bueno conclusiones finales de esta reunión ¿No? Primero lo del antibiótico en general no usen profilaxis hablo en medicina si es que una infección es poco probable en primer lugar hablo en general y si es probable tengo que revisar también la microbiología también tomar cultivos etcétera no van antibióticos así es ¿No? Salvo que el paciente esté infectado estamos hablando de profilaxis en paciente que no está infectado y si se infecta ok ¿No? lo trato pero tengo que vigilar para eso son las evoluciones no solamente para para escribir lo mismo ¿No? T.H.E. y blando depresible es para analizar al paciente saber cómo está etcétera analizar toda la información ver si ha recibido sus medicamentos ¿No? ¿De qué va a valer si un paciente que estoy tratando una infección y así con fiebre y yo sigo con ceftrazona no mejora descaló a meropena en banco y después de 5 días me doy cuenta que nunca recibió ceftrazona debo verificar si es que el paciente está recibiendo los medicamentos y en cuanto al COVID que van a ver ya con más frecuencia ahora aunque hayan tenido miedo o no de entrar en algún momento yo pienso que el hospital va a volver a hacer todo COVID en algún momento así como vamos así que mientras no nos enfermemos vamos a tener que atender pacientes a COVID entonces si bien no podemos tratar todavía y no va a existir ningún tratamiento antiviral probablemente solamente para las complicaciones para disminuir el efecto de las complicaciones corticoides y ahora anticoagulantes pero algo que sí podemos tratar es esto y esto ya sabíamos que existía antes y ahora ya sabemos que es una complicación de estas neumonías por COVID que es la trombosis o trombola pulmonar y ¿por qué se llama trombosis pulmonar? porque se ha visto en casos esto es uno de los casos pero en otros casos se ha visto que son más distales y son múltiples entonces es poco probable que un mismo coágulo porque eso es una embolia un coágulo que ha venido de un lugar haya disparado en múltiples pedazos que se haya ido a ambos pulmones eso es muy poco probable que no tenga embolia como el término lo dice se enclave en un solo lugar ahora que puede ir creciendo allí puede ser pero hay que ser de que aparezca en varios sitios periféricamente bilaterales eso no es una embolia como tal y por eso cambia el paradigma en la anticoagulación y por eso hay fallas en la anticoagulación que eso será el punto de otra discusión pero debemos reconocer esto entonces sospecharlo con dímero elevado y no de uno no de dos no de cuatro quizá de 0.5 y quizá de 0.23 como estos casos y signos obviamente de que hay menos neumonía hay por ahí pulso paradojal no lo sé cosas que nos sugieran clínicamente también este cuadro aún y con el estudio que les mostré y otros también aún con profilácido enoxaparina habitual hacen igual cuadro por lo tanto debería ayudar una anticoagulación a doble dosis y si demuestro la trombosis pulmonar dar tratamiento pleno pero la única forma de mostrarlo es con imagen no existe otra y para eso tenemos que pedir el examen ok preguntas dudas consultas doctor disculpe ¿qué valores yo debería por así decirlo parar las orejas y pensar que este paciente tiene mayor riesgo de tener alguna complicación ¿qué valor podría yo tomar? porque son diferentes parámetros de los diferentes estudios y si bien es cierto muchas veces tomábamos como valor el 0.5 era por el hecho de que estaba asociado el dímero D con el TEP pero ahora estamos utilizándolo en relación a esta nueva infección al SARS-CoV-2 entonces me imagino que los parámetros deben variar ¿a qué punto de corte deberíamos nosotros ya tener mayor cuidado o comenzar esa profilaxis con enoxaparina y aproximadamente ¿en cuánto tiempo yo debería hacer los controles? ¿los manejo igual como si estuviera tratando o previniendo un TEP o es distinto porque es la complicación de la infección del SARS-CoV-2? Ya a ver para responder a tu pregunta tenemos que hablar un poquito de la fisiopatología antes la embolia pulmonar ocurría por tres cosas grandes uno era inmovilización y otro es este que tiene que ver con eso es tacitvenosa entonces se formaba un trombo en cualquier parte del organismo sobre todo en los inferiores y de ahí disparaba al pulmón como era un solo coágulo generalmente no es que todo el coágulo iba a ser un pedazo de ese disparaba una parte del pulmón a veces el coágulo era grande y producía embolismos masivos y mejoraba y eso te ha demostrado con dosis de anticoagulación de un miligramo por kilo cada doce y también ha habido estudios de profilaxis posquirúrgica y de ahí se ha generalizado en pacientes traumatológicos con 40 miligramos de noxa con otros anticoagulantes inclusive con anticoagulantes bioral también la viga trana una dosis etcétera etcétera y han prevenido embolismos pulmonares de ese tipo pero aunque ya estaba demostrado últimamente como factor de riesgo la obesidad iría yo en los últimos 10 o 15 años ya se estaba demostrando como factor de riesgo para trombosis venosa profunda y trombosis pulmonar porque por el cuadro inflamatorio que produce la obesidad pero esta enfermedad del COVID ha cambiado la medicina en cuanto al tema de la carga de inflamación que genera en el organismo entonces si un paciente obeso con una inflamación moderada con un PCR poco elevado no se tenía que hacer PCR ultrasensible para ver riesgos cardiovasculares te generaba riesgo de embolia pulmonar o riesgo de trombosis venosa esta descarga inflamatoria que produce la infección por COVID genera más cuadros de coagulopatía inclusive hay un término no recuerdo exactamente como es el nombre en inglés pero coagulopatía asociado a esto está descrito también y es lo que les decía hace un rato tener un estado protrombótico tan severo que no es un solo coágulo como ven acá esta es una foto si ustedes ven los videos hay una charla más adelante sobre el tema que toquemos más a profundidad yo tengo varios videos de pacientes que han tenido un cuadro similar y los trombos son múltiples no solamente es este son varios por acá varios por acá entonces lo que a mí me servía como tratamiento de embola pulmonar con un coágulo solamente acá con un coágulo acá probablemente en los cuadros más severos que son los que fallecen que son trombos más grandes y en un estado inflamatorio persistente no al menos el cuadro de una trombola pulmonar en el postoperatorio pasa porque el paciente se recupera de la trombosis lo anticoagulan la cirugía mejor empieza a caminar etcétera se va el factor se va el factor de que causó la embolia pero en este caso persiste yo doy el anticoagulante en ese momento pero al momento siguiente la inflamación continúa y se siguen formando coágulos por eso es que el dímero eleva y eleva tanto ¿por qué? porque ya yo puedo romper el coágulo puedo lizar uno por acá pero por acá ya se está formando más entonces el organismo está así ¿no? tratando de lizar ese trombo y el dímero de por eso sigue eleva entonces es diferente es diferente esta infección ha cambiado todo no solamente en la sociedad en la economía sino en cuanto a la medicina también pero los cuadro de trombosis no deben tomarse como antes es diferente es diferente entonces ahí tiene que cambiar el paradigma si en junio los valores que se tomaban eran de 2 a 4 usando los valores del hospital ya a estas alturas ese valor y como te dije hasta septiembre yo ya tenía el valor de 1 pero con estos estudios y mira solo 2 nada más que ya te reportan casos de trombosis pulmonar en gente que está anticoagulada profilácticamente en gente que tiene dímero de menos de 1 les pregunto a ustedes ¿qué valor tomarían como valor máximo para decir que ese paciente está en riesgo de hacer trombosis pulmonar de morir también ojo ¿no? el estudio que presentó Guillermo también decía mortalidad dirían 2 1.5 1 ¿qué número dirían? como obviamente lo había preguntado les pregunto a los demás claro ley o Kevin yo veo que son los que se atreven un poco más a decir aunque María Luisa también ¿sí? al ver a ver la evidencia de que ya con valores de menos de 230 anonogramas por mililitros existen complicaciones desde ya con el diagnóstico iniciaríamos profiláctis y con un control y un seguimiento del dímero D por encima de 230 ya iniciaríamos de manera más agresiva ¿no? para que se vea al menos reflejado el resultado de esta agresividad inclusive en estudios mexicanos son un poco más agresivos con el uso de la enoxaparina debido también que ellos cuentan con otro tipo de pacientes ¿no? un poco más obesos que en Perú ¿y cómo más agresivos? ¿qué hacen? he visto hasta 1.5 de 1 o 1.5 por kilo aproximadamente cada 10 horas así es sería si es de 60 90 miligramos cada 12 más o menos lo que usábamos ya ok entonces es cierto ya respondiendo directamente la pregunta de Clara el valor de corte debe cambiar no debe ser 1 ni 0.5 yo diría 0.23 ojo para iniciar profilaxis a dosis mayor para usar profilaxis 0.2 por el gente que no usa profilaxis pero creo que todo el mundo ahora sí inicia profilaxis 40 cada 24 pero con el estudio que les presenté de gente que ha hecho trombosis pulmonar con 0.7 yo diría que y 0.5 son valores bajos menores de 1 yo ya tendría que hacer una curva por ejemplo por lo tanto yo diría cada 48 horas de ver la tendencia si no se mantiene 0.2 0.3 0.2 si sigue sin síntomas o sin clínica de trombosis o trombola pulmonar podría pedirle con tranquilidad si tengo duda para iniciar anticoagulación plena le pido y si demuestro la trombosis le doy tratamiento pleno pero si va subiendo el número de contestar ingresó con 0.2 que no he visto casi nadie ahora haciendo creo que sí he visto por ahí 0.1 antes pero son los menos el promedio creo que es 0.3 0.4 pero si yo veo que ingresa con 0.6 y yo le doy anticorragulación profiláctica puedo observar le tomo un control en 48 horas ha subido yo le duplicaría la dosis 60 cada 12 y vería y ya le buscaría esto le pediría una tomografía con contraste para demostrar esto o no también es algo que también se aprende de este de este artículo que presentó Guillermo el hecho de que haga un seguimiento miren acá los 20 días de seguimiento de Dímelo D miren cómo se comportan las curas en gente que ha tenido evento sigue elevado sigue elevado entonces para que esto baje al valor normal van a pasar meses van a pasar meses esos puntos rojos son los que hicieron ese 20 pero miran de dónde parten acá parten de 0.7 más o menos esto es 500 esto es 1000 y esto es 0.725 digámoslo así están partiendo acá de 0.7 acá de 0.8 gente que ya ha tenido el evento gente que ya ha tenido el evento y se mantiene más de 2 y no baja a menos de 1.7 20 y tantos días alguien que va a hacer este evento va a tener elevado el Dimerode pues yo por lo menos más de 0.5 yendo esto más de 0.5 diría que debe iniciar doble dos y menos de 0.5 podrías todavía darle chance si tienes miedo a darle cada 24 pero no hace daño no sangran por alguna razón no sangran salvo que le agregues aspirina algunos pacientes le agregamos aspirina por ser diabético y por ahí porque hicieron dolor torácico y si bien no sangraron pero hicieron epistaxis pero ahí todos se asustaron los médicos y le suspendieron la aspirina menos mal solo la aspirina no le suspendieron anticubulante pero otros le suspendían todo anticoagulación también pero no debería mantener la enoxa la ventaja de la enoxa es que no hay forma de que suba más obviamente si tenemos que partir de que no haya contraindicación a anticoagulación porque si hemos tenido casos de alguien que con cierrosis vino con COVID lamentablemente no podíamos darle anticoagulación lamentablemente solo la profiláctea y si tenía diabetes elevados lamentablemente no podíamos hacer nada y muchos fallecieron pero esto debe cambiarnos el paradigma ya tomar alertas de una curva comienza de 06 08 09 1 2 tengo que hacer algo no debe esperar que el paciente haga 30 me haga shock shock obstructivo pulso paradojal para yo hacer algo hacer esta curva y es otra cosa también porque recoger los resultados si uno los pide recojan nuestra paciente que les dije no tenía resultado en la historia porque lo pidieron y nadie lo recogió si lo hubieran recogido el mismo día que lo pidieron que fue un día antes en la tarde ya yo lo pedí en la mañana el resultado salió en el laboratorio ahí dice a la 1 de la tarde entonces si lo recogí en la tarde y veía que tenía 36 ¿qué hubieran hecho ustedes? y no estaba chocada pero estaba con 80 con 30 en ese día estaba con 36 respiratorios ¿qué hubieran hecho? diferente estaba con 40 cada 24 claro por lo menos sin no trombolizarla porque yo no creo que no haya tenido pulso paradojal en el día difícil que se haya chocado justo cuando yo le puse las manos no creo que sea tan tenga ese poder no lo tengo quisiera tenerlo con algunas personas pero no lo tengo entonces ese paciente de hecho que se ha chocado antes pero nadie le tomó la presión como debió ser o debe haber tenido pulso para bajar por lo menos pero le hubiéramos dado chance si el día en la mañana tenía ese resultado darle 60 por lo menos y ya en la noche que a las 8 de la noche le da otro 60 quizá le daba chance a que no se agote porque es 48 respiratorias por minuto o cualquiera lo agota entonces partir por ahí menor de 0.5 podría darle profiláctico mayor de 0.5 debería dar doble dosis y si es más debería yo sopesar el tema de demostrar el trombo en el pulmón y el tema de subir un poco la dosis teniendo en cuenta que el dímero D no está bajando porque eso es nuestro objetivo bajar el dímero D que es el marcador de que hay un estado de coagulación hay un círculo así coagulación frenolís cuando yo doy tratamiento no se hace eso porque obviamente el paciente mejora clínicamente antes del COVID no se hacía eso pero el control o la evolución de un cuadro de tromboembolismo venoso es con valores de dímero D inclusive había algunos estudios pre-COVID que decían hay gente ¿por qué doy 3 meses? hay gente que le toma control del dímero D y no hace trombosis porque baja rápido el dímero D entonces hay gente que proponía darlo menos tiempo de acuerdo a los valores del dímero D pero nuevamente es otro paradigma en casos de trombosis venosa por otra cosa en esto hasta que la inflamación no se vaya que dura por lo medio diría yo 3 semanas si no es más el paciente va a seguir formando trombos entonces es algo que van a ver cuando sigan entrando a pabellón y que deben buscar los pacientes con COVID bueno chicos chicas gracias por quedarse hasta esta hora espero que hayan aprendido algo más y sobre todo aplicarlo por lo menos los que están en el hospital aplicarlo y si alguien le dice no eso no es así saquen su celular no creo que sigan usando papel o si quieren usarlo ya porque hay gente que no está acostumbrada al celular imprímanlo doctor mire acá están no digan que el doctor Guillén me dijo eso porque peor le van a hacer peor caso no digan doctor yo he leído miren hay esto hay esto hay lo otro siempre las discusiones deben pasarse así en evidencia científica publicada y ya si les dicen no que no hay un metaanálisis de eso ya no sigan discutiendo porque no lo van a convencer simplemente traten al paciente que ustedes ven indíquelo y si él lo corrige bueno ya es su responsabilidad pero lo mejor es que no lo haga porque ni leen solo seían así que probablemente pacientes si ustedes deciden iniciar anticoagulación plena en un paciente probablemente la reciba pero ojo habiendo conversado esto habiendo analizado toda esta información pero yo calculo que el 90% de pacientes que tienen hospitalizados cumplen esto Claudia disculpa si te respondí la pregunta o te dejé más confundida o te dejamos más confundida no sí doctor muchas gracias de todas maneras es un contexto totalmente distinto y creo que todavía es una enfermedad que estamos estudiándola pero ya sí pero ya hay información que debemos de hacer caso porque si estamos con ese speech de que no todavía esto no se sabe que falta el ensayo clínico adolescido controlado con 10.000 pacientes los pacientes van a seguir muriendo cada día mueren solo en el Perú 300 pacientes y no sabemos cuántos de esos mueren de embuela pulmonar o trombosis pulmonar yo diría que un pulso así que es un salvo antipobulación salvo que sangre pero no sangre es el mayor riesgo nada más siempre medicina es un tema de riesgo beneficio también contando que es un poco difícil el hecho de la clínica del TEP porque muchas veces se solapan los síntomas a veces creemos que esa taquicardia o que esa dificultad respiratoria esa disnia se debe principalmente al cuadro de neumonía y no necesariamente al TEP entonces es un poco más complicado entonces tener esa profilaxis y el dímero D es de gran ayuda profilaxis y tratamiento y profilaxis a doble dosis y tratamiento si demuestras el trombos porque tienen que ir hasta ahí y demostrarlo si yo tengo dímero D en 2, 4 lo más probable es que tenga coágulo ya no sería una prevención ojo hablando del tema o trayendo a colación el tema que presentó María Luisa ya no es una prevención ya sería un tratamiento si yo demuestro el trombo solo que en ese lapso hasta que yo le hago la angioten la tomografía pasan días peor en nuestro hospital por eso es que se inicia a doble dosis para ir tratando algunos pacientes que nos demoremos en diagnosticar o no los diagnostiquemos porque puede haber lugares en que no haya tomografía también ustedes han tenido suerte y bueno nosotros también que el tomógrafo llegó en diciembre del año del 2019 porque si no hubieran fallecido créanme que el triple de personas en el Loaiz si a la justa tomaban la biografía entonces la tomografía nos permitió ver más casos de este tipo porque ya las teníamos ahí no teníamos tomografía en el hospital increíble por creo que casi 10 años todo se tenía que hacer fuera entonces hay que diferenciar eso tratamiento de profilaxia en este caso es prevención yo diría que con un dímero de menos de 0.5 y ya tratamiento con dímero de más elevado pero búsquenlo búsquen la tomografía con contraste y para terminar lo que dijo Claude también es cierto la clínica no es específica disnea y falla cardíaca algunos inclusive antes de los que no creían en el COVID como la placa era similar a una insuficiencia cardíaca le daban furosemide y peor lo deshidrataban y el paciente se complicaba más todavía seguían les doy este ejemplo para que vean como las personas todavía siguen en el paradigma ah no esta placa parece congestión pulmonar la hace mariposa entonces le doy furosemide y cómo se va a mejorar no pues no tiene sentido porque no quiero aprender de esta enfermedad que es nueva pasa lo mismo con el TEP entonces si yo veo la placa llena neumonía efectivamente entonces me quedo ahí ah ya la hipoxima es por eso pero si no le busco pulso paradojal y tiene eso no es por neumonía si yo le busco cumaul y tiene eso no es por neumonía por ahí también hay signos tomográficos porque en la tomografía si encontraste se puede ver eso se puede ver el tronco de la pulmonar dilatado eso ya te sugeriría que tiene hipertensión pulmonar y por qué sería no hacer por insuficiencia cardíaca debería ser o probablemente sería por una trombombola pulmonar que tenga neumonía no descarta que no tenga TEP o trombosis pulmonar el único marcador es que ya mencionó el tema de Claudio dímero D y curvas como ven acá ok chicos chicas quedamos ahí gracias de nuevo estamos en contacto para otra sesión más adelante quizás ok ¿de acuerdo? gracias están traumatizados claro que ya nos vemos gracias 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 gracias